Estar aquí en el campus de la Universidad del Valle trae los mejores recuerdos de la vida, los muchos momentos que vivimos aquí porque uno vivía en la universidad. Realmente genera una sensación muy muy grata y una sensación muy agradable estar nuevamente en la universidad. Soy Alfredo Arana Velasco, presidente ejecutivo del grupo empresarial Comeba, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle en 1984. Actualmente yo soy el presidente ejecutivo del grupo empresarial Comeba, uno de los grupos económicos empresariales más importantes de Colombia, que nace de una cooperativa, somos 250 mil dueños, siendo la empresa social yo diría de más impacto en Colombia. Lo que hace Comeba realmente es extraordinario y afortunadamente pues en los últimos 13 años yo he estado liderando todo el proceso administrativo de esta organización. La Universidad del Valle tiene mucho significado, yo creo que el primero pues la excelencia académica, la Universidad del Valle uno sentía gran orgullo de estar aquí porque primero era un reconocimiento social a que uno era buen estudiante por estar en la Universidad del Valle. Pasar a la Universidad del Valle ya era un logro. Yo venía de Palmira y en todo el barrio, en toda la familia era un orgullo para ellos que uno estuviera en la Universidad del Valle y era un reconocimiento por el tema académico. Soy egresado, soy Univalle. Gracias por ver el curso www www.acad accessible.comALLLINE.com www www.acad census.com www.acad treasure.com www.acad sûretariotas Gracias.